Bueno, y así es como nosotros vamos recortando cada una de las piezas de las cuatro páginas de los muñecos. Esta, por ejemplo, es lo que sería la cabeza. La cabeza queda recortada de esta forma. Bueno, acá vemos cómo fuimos recortando. Yo generalmente siempre dejo un borde alrededor para que se pueda... Lo recorto de la página con este borde y después lo voy cortando. Y están en diferentes colores. Cada uno de estos diferentes colores de diferentes partes, que en total son 32 piecitas. O sea, las cuatro de cada uno son 33, no 32, 33. Bueno, acá los tenemos todas las piezas recortadas. La cabeza, esto que es un brazo o un pie. Después, esta línea de acá del medio va cortada y se va ensamblando. Bueno, este es el cuello, como ya habíamos dicho, queda así, recortado se ve así. ¿Qué más tenemos acá? Este, por ejemplo, es un pie. Acá en esta cruz que vemos acá, esta X, lo que queda es un agujero. Bueno, se corta y se mete lo que sería la pierna, que es esto, cuando está todo hecho como una cajita. Se pliega como una cajita, para que después quede como lo que sería ya en el muñeco terminado que se puede ver acá. Básicamente, todas estas piezas están encaminadas a que se quede el muñeco terminado, que no es otra cosa que este conejo que vemos acá. Bueno, después vamos a seguir cortando hasta aquí y doblando y ensamblando hasta que la carita, la cara, quede en la nariz y las orejas que van a ir por acá. Esto se va a doblar y va a quedar así, hasta parecido acá a este de acá.